Como una muy buena noticia para los pacientes que padecen de enfermedades catastróficas que requieren de grandes recursos, calificó el diputado Sergio Ojeda la reciente aprobación de la llamada Ley Ricarte Soto, que crea un sistema de financiamiento para el tratamiento de enfermedades de alto costo, una iniciativa legal histórica y que viene a dar respuesta así al requerimiento de miles de chilenos que serán favorecidos con los alcances de esta ley. Según el legislador, este es un proyecto que asegura a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud, incluyendo FONASA, ISAPRES y Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas y de Orden, y contempla el financiamiento total o parcial de medicamentos, alimentos y elementos de uso médico que por su alto costo impide el acceso al tratamiento o impactan catastróficamente en el gasto de los hogares de los pacientes que así lo requieren. Esta ley Ricarte Soto, dijo el diputado Sergio Ojeda, considera un aporte fiscal que en el primer año inyectará 30.000 millones de pesos al Fondo de Tratamiento de Enfermedades de Alto Costo, 50.000 millones de pesos al segundo año y 100.000 millones al tercer año, siendo un aspecto importante y que el paciente no incurrirá en los llamados copagos. Cabe destacar que esta ley lleva el nombre de Ricarte Soto en honor al reconocido periodista que falleció tras una larga lucha contra el cáncer que lo aquejaba, pero que a pesar de aquello lideró también una verdadera cruzada en favor de miles de chilenos que al igual que él debían sortear dificultades económicas para poder acceder a los medicamentos que necesitaban. Recordada en este sentido fue la llamada Marcha de los Enfermos, donde miles de personas lideradas por Ricarte Soto marcharon en Santiago exigiendo al Estado hacerse parte de este tema, y lo que en definitiva sirvió para visibilizar ante todo el país el verdadero drama que vivían estas personas y que hoy finalmente cuentan con una ley que los resguarda para siempre. ¡Gracias!